¡Ay, celos! ¡Ay, no! ¿Saben qué? Solo hay una forma de arreglar esto. ¡Empezamos! Muy bien, escucha, no quiero acabar sola en una cueva grumosa, con ojos altones y sin boca, vine a decirte que estoy lista para ser ridícula. ¿Juggestión fue un montón ridícula? No, 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 no puedes forzar una ridiculez, debe ser completamente espontánea y despreocupada. Y al intentarlo, te veías muy preocupada.